¡Morifriends! Bienvenidos a un nuevo video más de la cosecha de los... ¡Moritos! ¡Chu, chu, chuu! ¿Dónde estamos hoy, chicos? ¡Space Center! En el Space Center. ¡En Houston! Hace algunos años, hace muchos años, como que 8, 9... 10 años. 10 años vinimos su mamá y yo juntos, pasándola bien de novios, así que regresamos una vez más y ahora en familia. Les vamos a dar unos tips. ¡Estamos en la bandera de Estados Unidos! Sí, les vamos a dar unos tips para viajar en familia. Venga, venga, venga. Ok, 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 vamos a entrar. Primero entrar, ¿listos, chicos? ¡Wow! Esto está increíble. ¡Miren eso! ¡Qué chido! Y entrando, este increíble lobby está súper bonito. ¡Wow! No es un lobby, pero... Es un lobby de este centro de convenciones gigante convertido en el centro espacial. Vean, qué chido. ¡Wow! Al trenecito. Al trenecito, venga, venga, venga. Ok, la recomendación que nos dieron es que tomáramos primero el tram tour, que es el tour de un trenecito que se sube y vamos hacia... Si no me acuerdo, un cohete gigantesco que no se utilizó, pero está ahorita como exhibición. No hemos hecho nunca este tour en el trenecito, entonces vamos a buscarlo. Venga, venga, venga. Vamos a entrar. ¡Venga! Ya estamos arriba del trenecito. ¿Están listos? Sí. Esto fue muy rápido y fácil, más de lo que pensé. Pero es una montaña rusa. No, no es una montaña rusa, es un tour. Vamos a conocer cosas sobre la NASA. Cohetes, navas espaciales. ¿Están listas, Luciana? Pero... Pero había un... Un... Asteroide. Un asteroide... ¿Cuánto? En la pantalla. Sí. En la pantalla. Bueno, vamos a ver cosas más interesantes en este tour. No manches. No manches. Bueno, creo que un buen tip es no llegar tan temprano. Si son este... Mande. El espacio está bien lejos. Súper lejos. Sí. Si les gusta dormir en sus vacaciones, como nosotros, pueden llegar hasta ahora, tipo 2, 3 de la tarde, y está bien porque hay un tour todavía. El final es a las 4 de la tarde, el último tour. ¿Ok? Si les gusta llegar temprano, está bien, pero creo hoy que por ser vacaciones había muchísima gente. Sí, sí. Ah, bueno, es que hoy en parte es 4 de julio, entonces aquí todo el mundo viene a pasear este día 4 de julio. Así que bienvenidos al trencito. ¿Listo, chicos? Sí. Ok, ok. Ya estamos empezando el tour. Ok. Bueno, ya bajamos. Ya bajamos de esto en la almacera para... para dejarnos aquí. para no tomar tanto el sol. Así es. Iniciamos con este cohete. ¡Wow! Bueno, pues ya está aquí uno de los cohetes. Ese es el Little Joe 2. ¿Ya vieron? Y aquí estamos abajo de este Mercury Redstone. Este ya despegó. Este ya fue al espacio en su momento. Ahí hay... No fue al espacio. Sí, entonces estos ya fueron. Mira. Este fue. ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Ay! ¡Qué increíble! Así te reciben con estas piezas espectaculares. Y luego hacia acá adentro viene el famoso Saturno 5. No te pases de lanza. No. Esto es espectacular. Según yo este no despegó. Pero ahorita leemos la historia. Vean esta dimensión. Está grandísimo esta cosa. ¡Wow! Cohete Saturno 5. De acuerdo al mapa que tenemos aquí adelante nos explica que esto solo es la parte 1 de todo el cohete. Sí, la parte que va abajo hace cuenta cuando está parado el cohete. En donde tiene los propulsores que al despegar como viene ilustrado en esa imagen el stage 1 esta nave esta parte 1 es la primera que se desprende en el espacio. Continúan con la parte 2 y la parte 3 y es pequeña parte la que solo llega a... Solo la que la que iba a llegar a la... O la que iba. Así es. ¡Wow! ¡Qué chido! Pero esta es la parte más grande. ¿Ya vieron? Esta es la número 1. Después de la parte 1 viene la parte que es la de en medio. Esta es la parte 2 sigue la parte de en medio. Es esa. Pero bueno por lo pronto tenemos algo más de historia aquí. Nosotros pensamos que aquí hay algo que falta una pieza que falta que es la que cubría todas estas propulsores para cuando se desprendiera la primera parte se desprendía junto con esa pieza que falta y esta encendía sus motores para sacar demasiado fuego y poder viajar ahora sí en la parte número 2 que es esta que está aquí. ¡Wow! Ahí lo explica mejor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno chicos, les tengo que decir algo. Esta es parte de la misión de Apolo Apolo 5 para visitar la Luna y este cohete que está aquí en Saturno 5 sí visitó la Luna. Así que disfrútenlo. Está increíble. Y se falta armar. Sí, se suelta en el mar. No, se refiere que falta armarse. Ah, que le falta armarse. Sí. No, no que no que no que vuela en el mar. Ah, perdón, te entendí que se suelta en el mar. Falta armarlo, ¿verdad? Está desarmado. Sí, está desarmado. ¿Quieres armarlo Mariano? Creo que es suficientemente viejo para armarlo. Ya no hay piezas de estas, están descontinuadas. Hay que juntarlas así, yo. Yo creo que sí. ¿Cómo? Así, yo. Yo, 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 yo. Oigan, algo súper importante es que este cohete era demasiado caro y tenía un costo ajustado por la inflación que hoy sería superior a los mil millones de dólares por lanzamiento que bueno, el Saturno 5 que estamos viendo se abandonó después de sólo 13 misiones, sólo lo usaron 13 misiones entre 1967 y 1973 y este es el motivo por el que nadie ha regresado a la Luna desde que se canceló el programa Apolo por costoso. Por eso nadie ha regresado a la Luna. Solamente estas misiones del programa Apolo. ¿Cómo le hacen para que ni una manguera falle? No, está cañón. Es una ingeniería. Imagínate en esos años, entre los 60s y 70s. O sea, es que asómate. Al rededor no sólo es eso que decía, alrededor está lleno, repleto, invadido de mangueras a mí lo que me impresiona es que estamos hablando de 50 años atrás, y ya había tanta tecnología en Estados Unidos. Nadie ha logrado llegar de nuevo. No, por costoso, justo porque cuesta demasiado, pero yo vi que hay algunos programas que quieren regresar ya otra vez a la Luna. Wow. Este mide más de 110 metros de largo y ya con combustible pasaba 3.000 toneladas antes del lanzamiento. Y esta es la tercera parte. ¿Ya vieron? Está igual de increíble. Ay, perdón. Vean, wow. Le digo a los niños que al final los astronautas que viajan en estos cohetes sólo van en la puntita. de la nave. Sí. Y todo esto sólo ayudó a lanzarlos. Era combustible, líquido. Pero sólo era combustible. Así es. Wow. Combustibles con líquido. Hidrógeno, líquido. Es lo que se llenaba. Y oxígeno. Y oxígeno. Vengan, vengan, vamos a conocer. Vamos allá adentro. Vamos adentro. Vamos a conocer dentro de los cohetes. ¿Quieres sofrir? Ey, Luke. Ahorita te cargo. Wow. 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 ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues aquí estoy con Mariano aprendiendo sobre las misiones de apoyo lo que era el viaje a la luna de parte de la NASA fueron 17 misiones y en esas paredes se ven todas las fotografías de todas las misiones empezando desde la número 1 hasta la última que está acá, que es el 17 por su costo tan elevado se dejó de hacer eran muchísimos y muchísimos millones de dólares que se utilizaban es una lástima leí que están a punto de visitar otra vez la luna vamos a ver si es cierto vamos a ver si es Estados Unidos o alguna otra nación es un tema sumamente sumamente apasionante y Apolo se canceló Apolo se canceló así es pero fueron muchos astronautas y aquí puedes ver cada una de las misiones de los astronautas hacia allá mariano te gustaría visitar la luna que harías en la luna si llegas a visitarla llevarme una excavadora una excavadora y que vas a hacer ahí commander favor God cono tierra tierra vamos a ver más sobre nuestra y me voy a acabar toda la tierra de la luna wow sería muy chiquitita chiquitututututututututututututututututu también bueno pues esta visita al apolo 5 corre mano está increíble es la parte donde tomas el tren de citó y te traen a conocer este cohete espectacular pero es tan solo una parte del recorrido aquí en la nasa así que vamos a conocer más está lista luz venga ok ya regresamos a el centro espacial y ahora vamos a tomar la tierra y ahora vamos a entrar a un pasillo que maría no ilusione quieren entrar porque vamos a visitar una nave y no guau si hay que hacer esta fila no sé si se mueva no estoy seguro aquí hay algunos artículos que viajaron al espacio con diferentes tripulaciones desde 1981 artículos personales comida miren bolsas para beber sabor limón estas bolsas no estas bolsas que se van atrás coliflores arroz fettuccine todo al vacío porque todo se lleva al espacio wow mira se llevaron un dinosaurio de juguete wow un reloj si laptop computadora laptop en el 2000 se llevaron esta ok le recomendamos después hacer este recorrido hacia la plaza de la independencia qué pasó que que es la tierra aquí está por de 747 suelo guau hacia acá hacia acá no te pases mira ahí es donde nos vamos a subir vengan chicos están listos para abordar el avión 747 vamos chicos vean estamos entrando al avión que cargaba al transbordador espacial que cargaba al transbordador espacial ahora si estamos entrando transbordador espacial wow ven mariano ven mira como controlaban la nave espacial por aquí Sí, mira todos los botones Guau ¿Ya vieron? Aquí es donde iba el piloto, mira, ven Asúmate Guau Ok, ya bajamos Ya estamos dentro Donde estábamos ahorita ¿Te gusta? Ahí estábamos ahorita ahí arriba Y ya bajamos a este Espacio donde llevaban la carga Aquí llevan toda la carga En este transbordador, está increíble, ¿no? Sí Guau, véngase Aquí puedes ver toda la historia De muchas misiones ¿Cómo se abría esta parte? Está increíble porque el techo ese es el que se abre Se abría Y entonces cuando se abría ya podía salir toda la carga que llevaban Como ese satélite que llevaban ahí Guau Vamos adentro Guau Qué cool Tengan cuidado Con esta cápsula salían a caminar El visor tenía demasiados filtros Para los rayos Del sol Guau Ahí es donde nos subimos Ahí es donde estábamos En el transbordador espacial De verdad Es un transbordador espacial de verdad Y luego Viene este 747 Este Boeing Por acá, mi amor Esa es la entrada Este lado ¿Listos para entrar? Venga Que cool Es que Es que Papi Vamos aquí Papi Vamos aquí Aunque Vamos aquí Vamos 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 Mira papi Unos aviones ¿Sí? Ahora es el escalero Es papi Vean Qué bonito Está Adentro de este avión Hecho museo Mira papi ¿Qué es? A ver pícale aquí Guau Se baja ¿Ya viste? Pruebas Más pruebas Más pruebas ¿Cuándo? A ver Vente mano Mira Mira Guau Un simulador De cómo lo montaban ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? ¿Se ve cómo lo mueven? ¿A ver? Bueno Pues esta zona Se llama Se llama Artemis Es donde hablan Sobre la expedición Artemis Que regresa La NASA Hacia la Luna Según yo Esto es nuevo Estos transbordadores Son nuevos Son los que se están trabajando Para poder regresando Para poder regresar a la Luna Así que vamos a conocer un poco más sobre esto Serán naves espaciales diferentes Mariana Ahí va Ahí va Vean Estos son los Prototipos que se van a usar En la nueva misión Artemis Guau Qué chido Claro que se ve Muchísima más tecnología Mucho más nuevo Que en las misiones De El Apolo Pero con esta misión Artemis Se va a Regresar A la Luna Y este va a ser El nuevo cohete Necesito una foto Aquí Vean Qué hermoso cohete Grandísimo Gigantesco Perdón Nave espacial Esto será Una nave Nave espacial Y con esta Van a volver A bajar la Luna Vean Se va bien chido La NASA Construirá un campamento Base de Artemis En la Luna Y los astronautas Podrán quedarse Más tiempo Explorar más lejos Y descubrir más Una mayor exploración De la Luna Nos ayudará Para entender mejor Nuestro propio planeta Y a Prepararnos Para ir a Marte Wow Vean Esta parte Está bien interesante Porque Es Donde Aterrizaron Diferentes Apolos En las fechas Que aterrizaron Bueno El Artemis En el 2025 Va a estar Aterrizando En esa parte De abajo Wow Esta parte Del museo Está increíble Son Todas las tripulaciones De todas las misiones De la NASA Y aquí están Absolutamente Todos Todos Desde allá Desde donde Empieza Todas las misiones Imagínense Cuántas personas Han estado En el espacio Ya Esta fue Septiembre 27 En mi cumpleaños En el 2023 Vean Y aquí ya se Alcanzan a ver Algunos de los astronautas Más conocidos De esta era Gracias a las series De Netflix Este documentales Que han hecho En Disney Y son astronautas Que ya son famosos Ahorita que tienen Muchos seguidores En Instagram Yo sigo varios Vean Wow Ok En esta parte De este transbordador Simulas Entrar Y vean esto Que mal No manches Mira ¿Te gusta? ¿Qué es? Es una persona Sin gravedad Así es como Estaría explotando Todo el tiempo En La estación espacial O en un transbordador Mira Wow Que increíble Así es por dentro Luciana No manches ¿Qué? Ay Me asusta Alguien se está bañando Aquí Mira Alguien está trabajando Ahí arriba O sea Neta Así ves Hija Cuando entras a Una estación espacial Así es O sea Todo de cabeza No sabes Por dónde estás Yo creo que no tienes Un sentido de orientación Siempre estás como Que un poco perdido No te pases Descubrimos Otro Lugar Increíble Que hermoso lugar Esta parte está después Del auditorio Tienen que venir Tienen que venir a conocerla Mira Este es el módulo Del Apolo 17 Este es el último Apolo Que viajó a la luna Hija ¿Qué? Es real Es de verdad Luciana No te pases Vean Esto es como si fuera La tierra Esto es como si fuera La luna Es una simulación Wow La bandera De Estados Unidos Sí En esta parte Este es un laboratorio Y aquí dice Toche Toche the Moon Toca la luna Toca la luna No te pases Tocaste la luna Wow Este es un pedacito De la luna Aquí está Vean todos los pedazos De luna Que hay aquí Rocas lunares Wow Y están identificadas Todas Me ¿Ya viste? T Wow Esos apuntes reales Mira Wow Que chido Vean Y para terminar Nuestra misión de exploración Tienda de regalos Que aquí andamos Viendo que Vamos a llevar De recuerdo Mira esta tienda Gigantesca Wow Aquí encuentran de todo Todas Las misiones Todas las misiones Aquí están Wow Tazas De todo tipo Plumas Wow Que increíble Quiero un llavero Que hace tiempo tenía Y se me Rompió Bueno Bueno pues aquí Aquí se pueden llevar Unos souvenirs Aquí se pueden llevar Unos souvenirs muy buenos Miren esta Barbie Que parece Barbie Que no es Barbie Pero es Astronaut Está muy chida Y Mariano Y tenemos una mochila Para su próximo ciclo escolar Adelante Morita Wow Está super cool Este no está bien caro Este no está bien caro Ok No este no está caro Y yo llevo este para el refrigerador Y así es como nosotros Terminamos la visita Después de la tienda de regalos Llevamos algunas cosas De recuerdo Y la neta es que la Barbie Si te luciste bien chido Y la mochila también Nos te encantó Y también la mochila Y también el juguete De la De la astronauta Volador De la moto Está bien chida esa Pero una moto Es como uno a dos pasar Una moto espacial Una moto espacial Tocamos el meteorito Tocamos un pedacito de la luna Así es Nos subimos a las naves Al avión Lo chido es que Diez años atrás que vinimos Ahorita Se acerca más la misión de Marte Que es A lo que todo el mundo Estamos esperando O sea Llegar a Marte Entonces Ahí dice En el 2030 A principios de los 30 Vamos a Llegar a Marte Por fin Pero hace 10 años Se veía Pues Hombre Te faltan 20 Y ahora Ya estamos en el 24 Entonces pues Ahí va Ahí va Poco a poco Y también está Nueva la exhibición De Artemis Donde Están trabajando Para llegar a la luna Una vez más Ahora Más barato Con cohetes reusables Y bueno Muchas cosas que aprendes Así que Pues está chido Venir cada cierto tiempo Unos 5 años Porque ves actualizaciones Muchas Aparte siento que No recordaba Muchas cosas En la primera Visita que tuvimos No hicimos el recorrido Del trenecito Ni nos subimos al avión Entonces creo que Completamos Súper bien el paseo Así que amigos Gracias por ver este video De la cosecha De los moritos Muchísimas gracias Por estar siempre En nuestro canal Y gracias por vernos En Facebook también Los queremos muchísimo Es hora de cantar Los queremos Marifres Dale like Y suscríbete Desde la NASA Desde la NASA Dale like Eso Mariano Meteorito 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 Astronauta Astronauta Adiós amigos Se fueron los astronautas Vámonos Dale like Y suscríbete Y la manita para arriba Dale like Y suscríbete Y la manita para arriba Dale like Y suscríbete Y la manita para arriba Y la manita para arriba CC por Antarctica Films Argentina